Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan. Bienvenidos a esta nueva transmisión de la 62ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. En nombre del programa editorial universitario y del comité organizador quiero dar la bienvenida a todos ustedes y aprovecho también para saludar el día de hoy a la doctora Delia Ordaz y al doctor Aurelio Sánchez, autor del libro Shanilnach, espero haberlo pronunciado bien, la gran casa de los mayas, quien pues nos va a platicar un poquito de este trabajo que ha realizado, publicado en 2018 y bueno me voy a permitir leer unas líneas del currículum del doctor Aurelio Sánchez. Él es profesor investigador titular del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, es arquitecto, maestro en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, doctor en arquitectura por la UNAM, postdoctorado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ha impartido cátedra en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, en la maestría en arquitectura de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, con cátedra UNESCO, en la Facultad de Arquitectura y en el doctorado en Ciencias Sociales de la UAB, jurado y dictaminador para premios INAH y proyectos de investigación del CONACYT y PROMET. Sus líneas de investigación versan sobre la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, arquitectura vernácula, cultura maya, paisaje cultural, espacios abiertos y transculturación urbana, de las cuales ha publicado artículos y capítulos en libros de revistas nacionales y del extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del International Council of Monuments and Sites México. Asimismo, doy la bienvenida a la doctora Abelia Ordaz, quien forma parte del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Tiene como líneas de investigación desarrollo local, planeación regional y urbana, estructura urbana, ciudades históricas, proyectos de innovación en sitios históricos. Asimismo, es coordinadora del Plan de Manejo 1 y 2 para la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Guanajuato Capital, Centro Histórico y Barrios Tradicionales. También es miembro de la Red de Ciencias Aplicadas para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de CONACYT. Cuenta con un curso de especialización sobre desarrollo local en Trento, Italia, y actualmente es responsable de proyectos de innovación como detonantes de desarrollo local en ciudades históricas para Guanajuato Capital. Miembro fundador de la Red CODELAC, Comunidad y Desarrollo Local en América Latina y el Caribe, auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y el Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional. Bienvenidos, doctora, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Les cedo la palabra sin más preámbulos para que puedan comenzar a platicar sobre este libro y pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. En mi turno, cuando yo formo parte de la Universidad de Guanajuato, agradezco a la Feria Internacional del Libro de la Universidad la invitación y también con el gusto de poder conocer al doctor Aurelio Sánchez en esta que es una importante publicación. Pues bien, empezaremos a platicar un poco del libro. Me gustaría dar un pequeño resumen o un pequeño contexto al respecto. Este libro es coordinado por el doctor Aurelio Sánchez Suárez, un libro que edita y publica la Universidad Autónoma de Yucatán. Tenemos el honor de presentarlo en la Universidad de Guanajuato. Queremos empezar esta charla con una breve reflexión. Cuando queremos conocer acerca de una cultura en específico, encontraremos en un primer momento datos sobre características generales, la ubicación, temporalidad, así como los hechos históricos que le dieron origen. Posteriormente encontraremos información de características más específicas, económicas, políticas, sociales, educativas, constructivas. Todo ello nos permitirá adentrarnos de una mejor manera al conocimiento de dicha cultura. Si hablamos de este último rubro y con ello nos referimos a las características constructivas, encontraremos quizá información sobre las influencias que esta cultura pudo haber tenido de otras comunidades, tipos de materiales utilizados, simbolismos o bien elementos de construcción que resaltan y hacen de esta cultura un estilo único. Hablaremos entonces de las edificaciones y cómo se ven reflejadas dichas características tanto en planta arquitectónica como en fachada. Si el texto es más específico, encontraremos detalles de la forma de vida de la comunidad y de las cualidades del espacio urbano. Es de notar que estas descripciones se refieren en su mayoría a las características de edificaciones de gran tamaño, aquellas que destacan por su majestuosidad o bien por su importancia simbólica, ya sea civil o religiosa. Es decir, aquellas cuyo valor se le otorga a la comunidad o le da a la comunidad como un bien que ellos mismos permiten que se muestre al mundo. Sin embargo, en pocas o nulas ocasiones se habla de aquella construcción más sencilla en cuanto a dimensiones o tipos de materiales, pero que resultan tan importantes como el resto, por ser la obra más necesitada. Y hablamos de la vivienda. Pues bien, este libro habla de ello precisamente. Realza y retrata el valor constructivo de la vivienda indígena de los mayas del periodo mesoamericano, mostrando así algunos trazos del modo de vida de la población en un contexto más cercano o más íntimo. El libro Shanil Nah, la casa de los mayas, la gran casa de los mayas, hace una recopilación de textos de 19 autores, dividiendo a su vez el contenido en tres bloques. El primero de ellos habla de la historia, símbolos y sentimientos, en donde también se habla de la estética indígena versus características de la época de la colonia. Se habla también de la construcción simbólica y material de la casa maya y de aquellas ideas y sentimientos de la cultura. Este capítulo es muy interesante ya que se mencionan a su vez reflexiones, sensaciones de pertenencia y de arraigo. Hay textos de Alejandra García, Amarela Ismo, Hilaria Mas, Brisaida Cuevas, Silvia Terán, Feliciano Sánchez y del mismo coordinador del libro, Aurelio Sánchez, quien participa en tres textos diferentes, lo que nos habla de su vasta experiencia en el tema. En un segundo bloque se hablará de saberes constructivos y con ello la habitación tradicional campesina y de los recursos bióticos del área maya, más en específico de los materiales vegetales utilizados en la habitación rural tradicional. Se habla también de las técnicas tradicionales de construcción de la clase maya en la zona costera y sus factores de riesgo y también de las permanencias y cambios tecnológicos de la arquitectura vernácula de Yucatán. En esta sección del libro participan Lourdes Villers, Rosa María López, Alfredo Barrera, Marisol Ordaz, Isis Rodríguez, Roberto de la Cruz Centeno, Manuel Arturo Román y Aniela Piñón. En el tercer bloque, denominado el hábitat casa solar pueblo monte, se habla de las aportaciones a la sustentabilidad a través de la construcción maya. Se habla también de las características del solar de la casa maya, así como de la apifauna, del huerto familiar, de los significados y pensamientos de los pobladores en la reserva de ría lagartos, como parte de la importancia y del respeto de la casa maya, tiene y tenía en el entorno natural. En este bloque se encuentran textos de Amarela Eastmond, Alejandra García, Aurelio Sánchez, Jorge González, Xavier de Araujo, Mónica Chávez y Mirna Rubí Aguiar Paz. Para dar seguimiento a esta charla, tenemos el honor de que el coordinador del texto está con nosotros y él mismo nos platicará acerca de cualidades específicas del texto. Doctor, un gusto conocerlo. Bueno, empezaremos un poco con estas preguntas. Lo primero que nos llamaría la atención es, ¿de dónde surge la idea del libro? Muy buenas tardes a todos. A Belia, gracias a la universidad por haber elegido el libro para ser presentado dentro de lo que es su feria. Aquí desde, pues en ese nuevo formato en el que ya nos estamos acostumbrando mucho a estar participando desde lo que es su casa en la ciudad de Mérida, Yucatán, cinco lados todos en esta zona. Es algo interesante el ver. Yo empecé los estudios de la casa hace 20 años, cuando empecé a elaborar mi tesis de maestría. Y como todo buen restaurador, lo que normalmente decidimos elegir son haciendas. Para haciendas hay muchas haciendas en Mérida, pero en el transcurso de ir a hacer el levantamiento de una hacienda en Mérida, en el poblado de Cancuché, en el estado de Campeche, durante el transcurso observé diversas casas mayas y empezó, me recordó la niñez porque yo viví también en estas casas, yo soy maya, el poblado de Nukiní, y de chico viví también en estas casas. Y entonces se me vino la idea de hacer un tema, mi tema de tesis al respecto. Ahí fue cuando empecé a ver lo que es el colonialismo respecto a estos temas, ¿no? ¿Por qué el tema de la arquitectura vernácula, de lo que es la arquitectura de los pueblos originarios, no es considerada como un tema de vital importancia? Tuve problemas para que primero me aceptaran el tema de tesis. En ese entonces el doctor Francisco López Morales, Pancho López, como le decimos lo que nos llevamos con él, decidió dirigir la tesis y solamente de esa forma fue que se aceptó. Y durante esta primera experiencia que tuve de adentrarme a lo académico, de lo que es el tema de la arquitectura vernácula de los mayas, me di cuenta de que se ha escrito, se había escrito reglado, no lo suficiente, porque el tema no es un tema que llame la atención, pero sí se había escrito bastante sobre el tema, trabajos muy, muy buenos, de los cuales recogemos algunos, como Lourdes Villers en este libro, pero que habían sido publicados en diferentes disciplinas, en revistas de otras disciplinas, porque lo abordaron biólogos, lo abordaron antropólogos, arquitectos son los más que lo han abordado de una manera descriptiva, y por eso ahí nace esta inquietud de decir, bueno, sí hay, pero todo está disperso y cada quien habla por su lado. Ahí fue cuando el tema lo dejé, descansado un tiempo y hasta que ingreso a la Universidad Autónoma de Yucatán en la Unidad de Ciencias Sociales, que es un tema ya mucho más, no tan arquitectónico, sino ya vinculado a las humanidades, es que tengo que elaborar proyectos transdisciplinarios con colegas de diferentes disciplinas que están en el cuerpo académico de identidad y cultura maya en Yucatán, y es cuando decidimos hacer un proyecto, propongo este, coordinar este proyecto, y fue así que empezamos a la búsqueda de quienes ya habían hecho estudios, no es hacer un estudio de cero, sino quienes ya habían hecho estudios, y empezar a dialogar a través de un seminario que nos llevó varios años para poder entendernos entre disciplinas. Así es como nace esta idea. ¿Nos pudiera platicar un poco más sobre las características físicas de la vivienda de Uano, como se le denomina a la vivienda maya? Sí. Aquí también hay algo con lo que tuvimos que empezar a ir discutiendo en ese diálogo transdisciplinario, porque, bueno, se le ha considerado siempre por el gobierno como una vivienda que no tiene las características de seguridad ante huracanes. Y en ese sentido es que aquí incorporamos a ingenieros, que si bien la vivienda en las comunidades ya se ha experimentado, ya se ha comprobado su eficiencia a través de tantos huracanes que han pasado y cómo ha resistido, hizo falta meternos ya a la cuestión científica y empezar a hacer estudios más claros. Toda la vivienda es amarrada. Aquí es algo muy específico, porque por eso a los que construyen esas casas no se les llama constructores, se les llama amarradores, los que amarran casas. Entonces, al ser amarrada pensar a uno, bueno, pues es que esta debe ser muy endeble, no podrá resistir, pero no, tiene una estructura muy bien, un diseño aerodinámico que no se alcanza a percibir, solamente quitando todo el Uano se puede ver la cubierta que es por lo primero con lo que se empieza. A diferencia de otras edificaciones que empiezan por la cimentación, ya sea los cimientos, los muros y los muros del techo, aquí este proceso es completamente diferente, se empieza por un trazo, se ubican los cuatro hurcones y sobre estos hurcones se va a asentar todo lo que es la estructura de madera, una estructura muy bien diseñada, se comprobó en laboratorio, en túnel de viento, la resistencia que tiene, los amarres a través de los vejucos que tiene y así es como se va estructurando todo lo que es la casa. Es muy complejo porque si bien hay estructuras que son de forma rectangular, la más popular, pero la más compleja es la que es de planta obsida, la que tiene los extremos curvos con semicírculos y esta es la que le da esta característica de diseño aerodinámico en varios aspectos, en varios puntos de lo que es la misma estructura. De tal forma que lo primero que se construye es la cubierta y después viene lo que es ya el piso, lo que es el rodapié para poder poner lo que son los muros que son de Bajareque. En esos muros de Bajareque es ya la última parte que va cerrando la vivienda y que en su diseño de origen no requiere de ventanas y solamente tiene dos accesos en la parte media de la vivienda. Esta es una estructura de la vivienda, no es toda la vivienda porque es mucho más complejo, pues es un microcosmos que se distribuye en lo que es ahorita el solar, en esos espacios que se delimitaron los españoles, ahí es donde se va adaptando y teniendo lo que es este desarrollo porque en este mismo esquema, que es la primera estructura, que es la estancia multifuncional, es la que se va a ir repitiendo para poder hacer en una escala más pequeña lo que es la cocina y en otras escalas, y en otras estructuras de la escala, de la estancia, la familia de los hijos que viven en sus lados con familias extensas. En algunas culturas, entre ellas la maya, se menciona de la importancia de las características simbólicas de la construcción. En su libro, en distintos apartados, se menciona esta cosmovisión. ¿Nos pudiera platicar un poco más sobre esta importancia, las características que tiene en esta cultura? Claro, cuando empezamos, cuando yo empiezo a hacer la investigación y empiezo a ver uno de chicos escuchando los nombres que tienen cada esquema, cada elemento estructural. Aquí hay que reconocer que todas las culturas, o en su mayoría, todas las culturas, han relacionado lo que es los edificios haciendo analogías con el cuerpo humano. Que las columnas son las piernas, el techo es la cabeza, y van haciendo esta relación. Para los mayas no es una excepción, hay cuentos que hacen esta similitud, esta analogía, con lo que es el cuerpo humano. Y aquí es donde empiezan a ver que, por ejemplo, el guano es el cabello, y cada una de las piezas que tiene, cada una de las maderas que conforman toda la estructura, tienen nombres específicos. Algunos en nombre de la madera y otros sí tienen un significado, como, por ejemplo, la madera que está en la parte más alta, que es la cabeza de la casa de madera. Y así también se van dando otros, como el Wintiché, que hace referencia al cuerpo de madera, o te empieza a hacer referencia hacia el Pachaná, que es la espalda de la casa. Hay otra referencia que da hacia el cuerpo, que es el Bajareque, el muro de Bajareque, que dice que las maderas que llevan, que hacen el entramado, el Coloché, para poder hacer el muro de Bajareque, son como los huesos de lo que la cara. Toda la madera, toda la estructura es como el esqueleto, y el bejuco con el que se amarra la casa y es el que tiene esta función de resistencia ante los vientos, son los tendones, en realidad, con los que se tiene el cuerpo. Pero creo que lo que hace la diferencia a otras culturas es la subjetivación, y que no solamente para la casa, sino para muchas otras cosas que tienen los mayas, es el hecho de que la casa cobra vida. La casa es un ser más, no es un edificio, no es algo material específicamente, sino vas a ser una persona, a cobrar una vida, y por eso es de que quien ha vivido una casa, le cuesta mucho trabajo tirar, tumbarla, como dicen aquí, no se tumba la casa. Esa es una relación que tiene. Hay otra relación importante que encontramos, y que es en el proceso del trazo. Cuando se va a hacer la casa, se hace el trazo, se agarra, y te lo cuentan así los maestros Kachnach, de Kachnop, en plural, el maestro Kachnach, el que amarra la casa, que agarra la cuerda, y mide aproximadamente una cuerda, sacan como la medida de un metro, entonces miden cuatro metros, ubican los cuatro horcones, van midiendo con la cuerda, una vez que ubicaron los horcones, agarran la cuerda a uno de los extremos, la doblan a la mitad, y hacen un compás, y trazan una parte, pasan al otro lado, vuelvan a doblar la cuerda, y hacen el otro trazo. Si leemos el Poepolvú, y que si bien es de los mayas K'iche' de Guatemala, tiene mucha similitud con elementos también de los Chilambalán, aquí de los mayas yucatecos, y que es muy conocido, aunque no se haya leído, pero los conceptos también son muy manejados por los mayas yucatecos, te dice que el mundo se trazó así, que los dioses agarraron la cuerda, trazaron los cuatro puntos, los cuatro postes que iban a conformar la Tierra, luego agarraron la cuerda, la doblaron, trazaron el cierre, y trazaron la Tierra, y así es como se crea. Entonces lo que estamos viendo en el trazo, en el inicio de una casa, es un cosmograma, un cosmograma de lo que es la Tierra, mismo que se repite en el solar, en la milpa, entonces esto nos hace ver qué fue primero, si primero se concibió toda esta cosmovisión, y con base a la cosmovisión se creó la casa, o se creó la casa y dijeron, bueno, así como hicimos nuestra casa, así se debe haber creado el mundo, o los dos fue un proceso que en conjunto se fue construyendo. Pero esto nos da la idea que esta concepción cosmogónica de la vivienda, es muy, muy, muy antiguo. Muy bien, doctor. Es muy sabido que en la historia de México se cuenta a partir de la colonia en adelante. Sin embargo, también todos estos grandes elementos de la cultura son muy importantes porque hablan precisamente de toda esta trascendencia indígena que, bueno, caracteriza en este caso al maya, a Yucatán y a toda la zona, y pues obviamente a México. ¿Cuál cree que sea la mayor importancia de todas estas construcciones? Un poco en contra o contrario a la visión de que solamente la parte de la colonia en adelante es lo que importa. ¿Cuál nos pudiera platicar qué es la importancia de estas construcciones? Sí. Bueno, aquí es donde hay que ver, el arquitecto siempre cuando diseña se inspira de algo, la inspiración no viene de la nada, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento que nos llama, nos inspira y con eso nosotros vamos a ir creando y generando elementos y conceptos y formas, ¿no? Y eso es lo que, y toda la arquitectura es la que da la importancia, la que genera esta identidad, pero también la importancia que tiene un pueblo hacia ciertos elementos que son identitarios a ellos. Cuando se habla de arquitectura maya, normalmente hacemos referencia a las grandes ciudades del periodo mesoamericano. Entonces vemos Uxmal, Tichén, Mayapán, Calatmul, y así vamos viendo todo esto, pero de lo que no se habla es de cómo los arquitectos del periodo mesoamericano se inspiraron en la vivienda maya, ¿sí? Y entonces lo que vemos nosotros cuando vamos a estas zonas arqueológicas y entramos a las bóvedas y vemos esta bóveda maya muy reconocida en el internacional, lo que estamos viendo es la conceptualización del techo. Entonces, ¿por qué esta simple, ese diseño tan sencillo de la casa fue conceptualizado para poder hacer la gran arquitectura? Si vamos por todo lo que es también en Cabá, el Amná, Sajil, toda esta región del PUC, los mayas van a saber cómo ellos también conceptualizaron el pajareque, con estas columnillas, con amarres muy claros, porque para los mayas, los dioses vivían en ese tipo de casas. Entonces, la importancia que tenía este diseño era mucho más allá de lo que es un solo espacio para vivir y por eso es de que se va a hacer la inspiración de la gran arquitectura de los mayas. Y luego, cuando viene lo que es el estilo del neo maya y copian a la arquitectura maya, lo que están copiando en realidad es la copia de la casa maya, para poder hacer esto. ¿Qué pasó entonces si era casa de dioses? Entonces, ¿por qué llegó a ser casa de pobres? ¿Por qué ahora se le menciona como casa de pobres? Porque, bueno, al llegar la colonia, empezó todo este periodo colonialista, en donde a la vivienda se le empezó a llamar choza. Ya no era una arquitectura, era una choza, era algo indeble, porque lo podías hacer en dos días, te puedes hacer una casa, pero te puede durar más de 100 años, lo que con concreto no te dura ni 30, ya se están cayendo las casas. Lo que tiene esto es que todo ese proceso de conquista hizo que todos estos elementos identitarios tratar de desaparecerlos, minimizarlos. Y luego, aunque nos libramos de la colonia, viene todo un periodo en donde persistió un colonialismo interno, o sea, se crea, ya no es el colonialismo que hay, pero se creó un colonialismo interno y sigue este proceso de su valoración de la vivienda, y por eso se sigue catalogando como vivienda de pobres. Eso es lo que nos llega ahora y por eso este libro habla de las granjas, de lo importante y todo lo valioso que es esta vivienda en comparación con la otra arquitectura que se está haciendo. Doctor, en la actualidad se sigue produciendo la vivienda como se hacía en estos años. Si es así, ¿se sigue pasando la información o toda esta sabiduría de generación en generación y cómo se aplica? Sí. Hoy día ya es, ya es muy complicado ver que, que se hagan casas nuevas. Sí se hacen, pero muy, muy rara vez, es muy difícil. Nosotros en los años que hemos estado en las comunidades no hemos logrado ver el inicio de una casa como tal. Hemos visto, sí, que se reparan las casas, que se tiran otras, pero ya no hay esta producción como se daba antes, que todos vivían en la casa. Por lo mismo, a través de los huracanes se ha hecho que esas viviendas no sirven y por las nuevas generaciones huyendo de lo que es la discriminación, del racismo, lo que han hecho es negar todo este tipo de arquitectura porque les etiqueta dentro de una sociedad subvalorable. Eso ha hecho que ya no se vaya dando. ¿Qué es lo que sí hicimos? No aparece este libro, aparece en otro libro que ya está por salir también por la universidad, que es Amarrando los Saberes, hicimos otro proyecto para entender este proceso de transmisión de Saberes. Afortunadamente, encontramos en dos comunidades que hicimos el estudio tres maestros Kachnop, maestros Kachnop, en plural, que tienen todos estos conocimientos y que transmiten lo que es todos estos saberes que son muy complejos, tan complejos que no no pueden ser escolarizados y que empiezan desde la niñez porque requiere decenarios de aprendizaje en donde se tiene que tener conocimiento sobre lo que es toda la diversidad de plantas que existen. Lourdes Villers hizo un estudio, nosotros y nosotros, aproximadamente entre 37 y 45 dependiendo de cada región, es el número de plantas que deben conocer, identificar en el monte, saber en qué momento cortarlos, cómo cortarlos para poder llevarlos y tenerlos todos ahí para hacer el amarro. Ese es un primer proceso, luego el amarro es el otro. Entonces, si no se están amarrando este proceso, o sea, si no se hace milpa, ya no hay esa transmisión de saberes, si no se amarra a casa, ya no se está transmitiendo saberes a las nuevas generaciones. Entonces, quizás los niños ya son muy pocos los que, solamente los que están, son hijos de los maestros que amarran casas, son los que están ahorita recibiendo este conocimiento cuando antes era un conocimiento común. Casi todos podían saber cómo ayudar a amarrar una casa. Claro, está el arquitecto el que dirige, que es el que conoce de todo. De acuerdo. Es muy interesante todo lo que nos platicas. nos pudiera comentar cuál a su criterio sería la mayor aportación de este libro. Bueno, la mayor aportación es un trabajo en el cual se nos hizo muy difícil, por eso llevó varios años, entendernos entre disciplinas. no es un libro en el cual vamos a hacer la casa. Bueno, ¿tú qué tienes? Pues, entrégame tu trabajo y como normalmente hacemos, juntamos los capítulos, lo hacemos, no, pensamos quién va a participar, quién no. De hecho, se plantearon ciertas condicionantes para poder participar y una de ellas era una escritura decolonial, empezar a quitar palabras como indio, indígena, a menos que sean citadas, porque sabemos que son palabras que se, peyorativas, que el pueblo maya lo ve como palabras peyorativas, y entonces así fue como empezamos este proceso. Entonces, por ejemplo, cuando los ingenieros nos presentaban sus capítulos, decían, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No, no te entiendo. Y entonces habría que decir, no, tienes que cambiar tu lenguaje, tienes que verlo, este, estamos todos hablando desde nuestra disciplina pero entendiéndonos entre todos. Entonces, fue un trabajo de varios años en donde se fue puliendo y puliendo cada capítulo, con revisiones que tuvimos, Alejandra García y yo fuimos los que empezamos a editar todo lo que es todos los capítulos para revisar y poder ver que cumplieran con todos estos requisitos que se va dando y en el cual van a haber visiones de un mismo elemento que es la casa de los mayas pero desde distintas disciplinas, desde distintas miradas y entenderán por qué es tan importante una casa que tantas disciplinas la pueden ver y encontrar elementos que maravillan desde lo que es el biólogo, desde lo que es el arquitecto, desde lo que es el ingeniero, el antropólogo, el etnólogo, hasta lo que es el poeta. el poeta que también ha expresado el sentir del pueblo, tenemos ahí dos poemas de poetas muy reconocidos mayas, uno de Yucatán y uno de Campeche, en donde se puede apreciar todo esto, ¿no? y iniciamos con lo que es un historiador, pero no es la historia así contada en tal fecha ciclonológicamente, sino es la historia de las ideas, cómo se percibe esta valoración en lo que es la historia. Es lo que van a ir encontrando en este libro más valioso de las distintas miradas que se conjuntaron para no repetir tanta información, sino que solamente que fuese específica, porque como fueron regiones diferentes en la provincia de Yucatán, hay ciertas variantes y valía la pena a veces repetir por esas variantes que se dio. Muchas gracias, doctor. Y por último quisiera hacerle una última pregunta. Ya algo nos platicó de que ya hay una segunda parte del libro y a esto vamos enfocados. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde pretenden ir con toda esta información? Hablamos un poco para acotar en esta sensibilización de la población de gobernantes, de la gente que se dedica a la protección o bien medios de información o cuál es su visión? ¿Hacia dónde lo quieren llevar? Sí. Bueno, cuando terminamos el libro lo primero que dijeron es hay que hacer otro. Porque a pesar de que es un libro que participaron muchos, hay mucha visión diciendo no, es que debieron hablar de esto y debieron incluir esto y debieron incluir lo otro. un momento y logramos entendernos con esos temas específicos, pero lo importante no es hablar de todo lo que se tiene que hablar. Lo importante es hablar de lo que está pasando como dices, hacia dónde va todo eso y por eso el siguiente proyecto lo que hizo fue explorar este, primero vimos otro tema que es otra arquitectura vernácula, es un libro que también todavía está en construcción que es sobre los tablados, la lectura vernácula efímero, ya se publicaron algunos artículos al respecto, pero lo importante es sobre la transmisión de saberes, cómo se ha este proceso de aprendizaje porque no es un proceso de enseñanza, ahí es algo muy claro, no se le enseña a las personas a amarrar casas, se aprende en la cotidianidad, en las actividades diarias que tienen, en la identidad que uno va queriendo en las comunidades para poder ver esto. Entonces, en ese sentido, mucho se ha visto de decir, bueno, es que hay que declarar la casa como patrimonio y yo digo, no, yo dije, no, después de este proyecto no podemos declarar la casa como patrimonio porque al declararla como patrimonio lo que estamos haciendo es estratificarla, es hacerla ya inamovible y solamente entender su parte material. Y en realidad, lo que ha permitido que esta vivienda llegue hasta nuestros días con una antigüedad según los hallazgos arqueológicos de 3.000 años, es este proceso de transmisión de saberes. Entonces, la casa en sí es el resultado del proceso de aprendizaje de la técnica constructiva. Entonces, esta parte es lo importante, entonces, la declaratoria se complejiza porque pues hacer algo, decir, bueno, cuántas casas hay, hace levantamientos, materiales, todo, o sea, son bancos de materiales que es otro problema que también se tiene, ya la deforestación, la ganadería, monocultivos, se está acabando con lo que es la biodiversidad porque son puras maderas endémicas las que se utilizan. y entonces, lo que estamos aquí viendo para poder hacer esta protección es de que se protejan primero los escenarios de aprendizaje. Protegiendo los escenarios de aprendizaje, la casa va a seguir existiendo porque un escenario es amarrar casa. Entonces, eso es lo que se tiene que, lo que hemos estado luchando, ya se han hecho solicitudes, sí, se presentó ante la Comisión de Patrimonio Mundial, les pareció bien la propuesta, se presentó ante los gobiernos estatales, y ahí es donde chocamos y no hemos logrado avanzar mucho en el hecho de hacer declaratorias de patrimonio, porque queremos hacer declaratorias de patrimonio en la humanidad, tienen mucho para ser ya como un patrimonio de la humanidad y poder proteger todo este conocimiento que se tiene. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos al respecto que eso sí ya está disponible? Fueron documentales, porque también hubo la propuesta de decir, vamos a grabar lo que es la casa, a grabar todo el proceso de construcción, porque si se pierde ya tenemos la evidencia. Y entonces yo empecé a ver si grabar y luego llegué a la conclusión y dije, no, esa es la crónica de una muerte anunciada. O sea, si lo voy a grabar porque ya se va a perder, ya estoy dando por hecho que se va a perder. Entonces, ¿qué debo hacer? En eso mi esposa me dice, no, ¿por qué no haces un documental? Yo soy arquitecto, hago investigación también etnográfica, pero no. Entonces, tómate un curso, tomamos un curso y empezamos a hacer el documental con la ayuda de Sergio Novello, quien es el que hace edición, porque había que tener a alguien que grabara y que hacía edición, que entendiera el maya. Y también a unos chicos que nos ayudaron, licenciados mayablantes, que también nos ayudaron a hacer las entrevistas. E hicimos un documental que se llama Ichil Shanilnach, si ustedes ponen Ichil, bueno, habrá que ponerle maya, pero si lo ponen en la casa de Wano, en YouTube, ahí van a encontrar el documental. Hicimos un documental que ha tenido mucho, mucho éxito, mucha aceptación, y que nos narra esta otra parte, entender desde el habitante, no desde la academia. Que sí ponemos esta parte académica, pero la contraponemos con el pensamiento del habitante. ¿A qué piensa? ¿Qué espera? ¿Cuál es su visión a futuro de este patrimonio? Porque si al final de cuentas se va a preservar, no vamos a ser nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es evitar que se siga destruyendo a causa de estas políticas públicas que también enviamos carpas a Román Meyer y a Erna Vega, a Serato, a Conavi, que nos estamos viendo con un grupo amplio de especialistas, arquitectos en arquitectura vernácula, para que vayan frenando todas esas políticas públicas, que es lo que más está dañando a la arquitectura vernácula, el despreciar las técnicas constructivas de tierra, esas técnicas tradicionales. Entonces, ese documental es el que ya se hizo y es como el que estamos ahorita tratando de hacer conciencia a la sociedad, que la sociedad entienda y deje de llamarle choza a esto, a los especialistas, que dejen de llamarle choza, no es la choza maya, está ahí hasta libros que hay en el sitio así como choza maya, no, es la casa de los mayas. Si quieren tenerle un nombre, se le puede decir como dicen los mayas, este, Shanilnaj, casa de guano, así se dice en mayo. Entonces, para ir haciendo esta conciencia de que es un patrimonio muy complejo, este, muy valioso, mucho más antiguo que las zonas arqueológicas que ya son patrimonio de la humanidad y que está vivo y que es una identidad muy propia del pueblo y no las zonas arqueológicas que se remontan siempre a los mayas muertos y no a los mayas vivos, que es nuestra especialidad lo que nosotros estudiamos. Muy bien, pues le agradezco muchísimo todas estas palabras, me gustaría felicitarlo por el texto, por su coordinación, pero sobre todo también por su pasión hacia el tema y hacia todo lo que va a implicar un trabajo tan importante como este. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchísimas gracias, me parece que es un tema sumamente interesante, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y de vivienda, sino cultural y para nuestra historia en general. Muchísimas gracias, doctora Belia, por esas preguntas tan oportunas y obviamente muchísimas gracias también, doctor Sánchez, por las respuestas tan clarificadoras. Nada más para finalizar, doctor, ¿dónde podemos conseguir, bueno, ahorita en estos tiempos todo lo estamos haciendo en línea evidentemente, pero quisiera preguntarle para todas aquellas personas que están interesadas, ¿dónde podemos conseguir este libro? Supongo que en la tienda virtual de la Universidad Autónoma de Yucatán, pero pues platíquenos un poquito de dónde podemos conseguir este libro. Sí, la librería de la Wadi y ahorita ya se creó la Casa Editorial Wadi, pues tiene en línea y se vende a todo el mundo, a todo el mundo, uno puede verlo y adquirirlo, pero también se puede tener acceso de manera digital, de hecho, cuando hicimos el libro la idea era que se distribuyera, que fuese digital y de libre acceso y así lo hicimos en academia.edu, yo lo tengo ahí subido ya el libro, siempre en academia.edu, ahí me buscan y pueden bajar el libro gratuitamente, pero como muchos nos empezaron a decir, no, es que a mí no me gusta la digital, me gusta más el papel, entonces empezamos, hablé con el maestro Marvin en la Casa Editorial y le dije, ¿sabes qué? lo están pidiendo, mira, si se va a vender, vamos a hacer, y entonces se hace al siguiente año, ya se vuelve a hacer el maquetado ya para impresión y es que ya se maqueta y ese es el libro el que ya está a la venta y que se ha vendido bastante bien en la Casa Editorial, porque tú ya habíamos quienes preferimos el olor y el tacto del papel, ¿no? Entonces, metiéndose a la librería del agua, ahí lo pueden solicitar digital y para todos los estudiantes o quienes lo quieran tener, ya que están más acostumbrados a lo digital, lo pueden también bajar. Excelente, pues muchísimas gracias a todo nuestro público también, les agradecemos haber seguido esta transmisión de cerca y pues los invitamos a que se queden en esta 62ª Fera Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y pues nos estamos viendo. Muchísimas felicidades a ambos, esperemos tener noticias prontas y pues por aquí estamos. Hasta pronto, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.